Respecto a la agresión que sufrió este adulto mayor, Sonzón TV Noticias habló con la directora del Centro de Bienestar del Anciano para conocer la capacidad que actualmente tiene esta institución. Actualmente, la entidad que alberga a los adultos mayores del municipio de Sonzón en condición de vulnerabilidad cuenta con 52 personas que son atendidas integralmente. Realmente la capacidad de la institución es más alta, dada la situación de que contamos con los espacios suficientes para poder tener los adultos. Pero en este momento, realmente, teniendo en cuenta la parte económica, solamente nos podemos seguir a la atención de 50 adultos y en este caso tendríamos 52. Las personas hacen la solicitud por medio de escritos, se mandan una carta, se piden una serie de requisitos, pues que realmente son muy fáciles. Entonces, es traer copia de la cédula, copia del CISBEN, poder identificar que sí sea del municipio de Sonzón, porque eso es uno de los requisitos. Vivir o ser nacido dentro del municipio, aparte de eso debe traer copia de su historia clínica, como para ir a su estado de salud. Pues son básicamente como los requisitos que se tienen dentro de la institución. Estas personas se llevan a la junta, se llevan estas solicitudes a la junta y dentro de la junta directiva que tiene la institución se entra a escoger esas personas. Obviamente, pues para el municipio de Sonzón y para la institución, la prioridad son las personas de más escasos recursos, las personas que sean vulnerables, personas que no tengan condiciones para vivir en su familia o que no tengan familia o que no tengan el recurso para poder subsistir. Entonces, esa es la prioridad y por eso dentro de la junta se entra a evaluar el tema y se escogen esas personas que sean más vulnerables. Actualmente, hay una lista de espera de adultos mayores que requieren hacer parte del Centro de Bienestar del Anciano para ser atendidos. Todos los días atiende una solicitud, dos solicitudes y pues obviamente en el momento que va faltando uno de los adultos, porque ese es el proceso solamente hasta cuando fallece uno de ellos o uno de ellos se quiere retirar, que realmente es muy difícil que lo hagan, todos sabemos que tienen necesidad y yo pienso que cuando un adulto se acerca a la institución es porque realmente requiere una atención, requiere un servicio, requiere un acompañamiento, una mano amiga que lo escuche, que lo atienda, que le ofrezca un plato de comida, ¿sí? Pero teniendo en cuenta pues las condiciones y los requisitos de la institución, entonces se entra a seleccionar a esa persona, no porque sea el primero que haya llegado a pedir la solicitud, sino que realmente sea la persona idónea para cubrir ese cupito que va sobrando. Nosotros tenemos un convenio con el municipio que esa es una parte que nos favorece muchísimo, entonces por medio de ese convenio nos hacen una transferencia y nos logran ayudar a subsistir, ¿cierto? Realmente pues ya otra partecita si son recursos propios y una parte muy fundamental y muy importante para la institución son esas personas generosas de buen corazón que se acuerdan que nuestros adultos se alimentan, que tienen necesidades, entonces nos van colaborando y nos van aportando alimentos, elementos de aseo, entre otras cositas que se van necesitando para lograr satisfacer todas sus necesidades. Señala la directora del Centro de Bienestar del Anciano que el factor económico les impide recibir y atender más usuarios. Señala la directora del Centro de Bienestar del Centro de Bienestar del Centro de Bienestar,